Bueno, muy bien. Tenemos gente de los barrios. A ver, levántenle esas banderas, las que han traído banderas. Vamos a darle un fuerte aplauso a las chicas de Loma Verde, a las de Formosa, como me gusta, a las de San Miguel, a las de Monte Grande, a ver atrás, a las de Bursaco y a las de Ituzaingó y allá a las chicas de Temperley. Un fuerte aplauso y también para toda la gente de Virrey del Pino y toda la gente que nos está viendo ahora, las chicas de Mar del Plata con la pastora Estero Tero y todas nuestras sedes presencia que ahora están conectadas. Muy bien, quiero agradecer la cantidad de mails que estamos recibiendo a través de la página alejandraestamateas.com. Acordate que vos podés recomendar esa página para que quienes no pueden venir en este horario puedan ver las reuniones que tenemos de otros martes y otros jueves, las pueden ver ahí anteriores y en vivo esta reunión también. Y dentro de poquitito vamos a transformar toda la página para traer cosas nuevas. Así que todo eso para mujeres y vamos a pedirle a todas que ingresen en un concurso que va a tener un premio especial en este año. Así que no se lo pierdan, eso va a ser dentro de muy poquito y con muchísimas novedades. Así que no se pierdan nada de lo que vamos a empezar a vivir las mujeres en este año. Tengo un montón de cosas para contarles, pero vamos a ir de a poco. Está bien, pero no se olviden, la semana que viene dos noticiones. ¿Cuántas quieren noticiones? Buenísimos, eso va a ser la semana que viene. Muy bien, el tema de hoy es, quiero cancelar todas mis deudas. ¿Cuántos tienen deudas? A ver, no, impresionante. ¿Cuántos tienen, quién me puede contar qué tipo de deuda tiene? A ver, ¿y cómo contrajo esa deuda? Deuda, rapidito. A ver, cuéntenme. En vos, lo más alta que puedas. Una deuda, porque usurparon un terreno tuyo y ellos no pagaban los impuestos. Ajá, y vos tenés que ponerte a pagar. Uno por uno los cuatro terrenos. Ajá. Ajá. Bueno, ahí tenemos una deuda que no contrajo porque quiso, ¿eh? Por allá, ¿qué tipo de deuda? ¿Vos quedaste viuda con deudas? Pediste préstamos y ahora tenés que pagar esos préstamos. Después de quedar viuda fue eso. Muy bien. ¿Qué otra deuda? A ver, la que quiera contar, ¿eh? Venía bien y te jubilaste. Claro, de un sueldo grande pasaste a cobrar la mínima. Las deudas grandes. ¿Y cómo, pero cómo contrajiste las deudas grandes? Porque ya tenías un estilo de vida. Comprar remedios de tu hijo. Ajá. Hay arreglos en la casa. A ver, ¿qué más? Con vos. Con vos misma porque te prometés cosas y no las cumplís. A ver. Rápido, rápido, así cuentan más. Tenés la jubilación. Te compraste una heladera. Sí. Tenés deuda de las cuotas de la heladera. Muy bien. ¿Quién más? Sacó un préstamo para comprarse un auto, compró un auto... Y perdiste la plata del auto. Y ahora estás pagando. ¿Quién más? A ver, por allá el fondo. Con la tarjeta de crédito. Crédito de la casa y el auto cero que te compraste. Todo eso es deuda. ¿Quién más? A ver, acá. A ver, compró, compraste. Te dieron un préstamo para arreglar la casa. Tu mamá no puso nada en nombre tuyo y ahora sos la deudora. ¿Por allá? Compraste electrodomésticos. ¿Para qué compraste electrodomésticos? ¿Para qué? Y entonces no lo pudiste seguir pagando y ahora se te agrandó la deuda. Bueno, muy bien. Cada historia es diferente, pero la deuda te ahoga. La deuda te asfixia. ¿No es cierto? Es horrible tener una deuda. Tal vez cuando contrajimos la deuda sentíamos que era un buen paso, que era un paso inteligente para poder tener algo más o para poder pagar otra deuda y después nos dimos cuenta que esa deuda nos terminó ahogando. Pero yo quiero hablarte de una deuda fundamental que compartí el fin de semana, que es la deuda que todos tenemos con nosotros mismos y te voy a explicar que una vez que podamos pagarnos la deuda que tenemos con nosotras, ahí vamos a poder tener la habilidad para pagar otro tipo de deudas que tengamos. Para eso vamos a buscar un pasaje en Ruth, capítulo 1, versículo 19. Te voy a leer esta parte de la historia y luego vamos a explicar qué le pasó a esta mujer llamada Noemí. Dice así el pasaje. Entonces las dos mujeres, que son Noemí y Ruth, siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron hubo una gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. Una gran conmoción. Algo vieron en estas mujeres que todo el pueblo se conmocionó. Y decían, no es esta Noemí, se preguntaban las mujeres del pueblo. ¿Quiénes se preguntaban? Las mujeres, porque las mujeres somos muy observadoras y nos damos cuenta cuando a alguien le está pasando mal. Y dicen, no es esta Noemí, se preguntaban las mujeres del pueblo. Y ella dijo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, digan Mara. Porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera, Ruth la Moabita. Ahora, escuchen esta frase, cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. ¿Cuántas quieren cosechar en este tiempo? Levantá tu mano, las dos manos al cielo y decía, a partir de hoy, solamente voy a permitir cosecha para mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Solo cosecha, solo cosecha. Gloria a Dios. Muy bien. El nombre Noemí, ¿hay alguna que se llame Noemí acá? Muy bien. Bueno, yo también me llamo Noemí, mi segundo nombre es Noemí. El nombre Noemí significa mi felicidad. Se ve que esta mujer cuando nació le dio mucha felicidad a alguien. Y esta mujer tenía un destino profético con su nombre, un destino de traer felicidad, pero no porque hiciera algo, simplemente por estar. Qué bueno que es que cuando vos estás en un lugar, aún sin abrir la boca, aún sin hacer nada, algo pase con tu vida, algo provoques en los demás. ¿Cuántas quieren tener este destino profético? Que vos entres a un lugar y algo se provoque. Que cuando vos entrás, hay paz. Cuando vos entrás, yo me tranquilizo. Cuando vos estás en el lugar, todo mejora. Cuando vos apareces en este lugar, las cosas se ordenan. Eso es bueno. Y este era el destino de Noemí. Noemí era una mujer que tenía un nombre profético, que iba a causar felicidad solo por el hecho de estar en un lugar. Pero algo le ocurre a la vida de esta mujer. Ustedes, si después leen la historia, ustedes saben muy bien que ella pierde a su marido, el marido muere, mueren los hijos que tenía, así que se quedan tres mujeres sin sus parejas. Y este hecho le amarga la vida y dice, quiero que me cambien el nombre. Algo raro, porque el nombre era muy importante en Israel. Y ella dice, quiero que me cambien el nombre. Este nombre, Noemí, no es para mí. A partir de ahora, quiero que me llamen Mara. Mara significa amarga, amargura, una mujer llena de amargura. Y ella decía, es Dios quien me puso en esta situación. Es Dios quien me trajo amargura. Vieron que interesante, que cuando no queremos hacernos cargo de algo que estamos viviendo, siempre tenemos a alguien de afuera para echarle la culpa. Cuando no queremos hacernos cargo de una situación que está mal en nuestra vida, siempre vamos a buscar a alguien para echarle la culpa. Y hay especialmente, ¿cuántos tienen hijos adolescentes? Bueno, en los hijos adolescentes es muy común que le echen la culpa a todos los demás. Es el profesor, el que no me quiso aprobar, ¿sí o no? Es esa amiga mía, es esa otra persona, es papá, es mamá, es la tía, y es Dios que, como decía Noemí, me trajo amargura. O sea, cuando una persona no se quiere hacer cargo de su propia vida, lo que hace es empezar a echarle la culpa a los demás. Tocale la cabecita a la persona que tenés al lado y decirle, no le eches la culpa a nadie más de nada. Decirle, sé libre de eso. Entonces, un momento, un hecho en la vida de esta mujer hizo que le cambiara todo su futuro. Ella dijo, por esto que me pasó, ahora toda mi vida va a ser una vida de amargura. No dijo, voy a pasar un mes de amargura, no dijo, voy a vivir dos semanas, tres, un mes, dos meses de duelo, me voy a tomar este tiempo para pensar y para llorar todo lo que tenga que llorar. Ella dijo, no, directamente cámbienme el nombre, porque después que pasó esta situación difícil en mi vida, ahora toda mi vida va a ser un desastre. Y hay gente que por un solo hecho en su vida, amargan todo el resto de su vida. Porque no es que Dios vino a amargarle la vida, ella decidió que a partir de ahora toda su existencia sería una existencia de amargura. Y hoy en este lugar hay mujeres y hay hombres que han pasado por una situación difícil y por esa situación difícil han determinado que toda su vida iba a ser una vida de amargura, que toda su vida iba a ser una vida de pobreza, que toda su vida iban a tener deudas, que toda su vida iban a ser personas fracasadas. ¿Por qué? Porque evaluaste toda tu vida por un hecho negativo. Y nunca tenés que evaluar toda tu vida por una circunstancia negativa por la que tal vez estés pasando. Porque hoy estás mal, pero hoy viniste acá a buscar de Dios y Dios te dice que vas a salir en victoria. ¡Dale un fuerte aplauso al rey! ¡Gloria a Dios! ¿Qué es lo que hizo que Noemí quisiera cambiarse el nombre? Que esta mujer quedó sola. Ella se sintió desamparada, sintió que hasta ahora toda su vida era ese marido y eran esos hijos. Y de pronto ahora no tenía ni ese marido ni esos hijos. O sea, sus seguridades habían desaparecido. ¿Cuáles son las seguridades que desaparecieron de tu vida? ¿En qué te apoyabas hasta ahora para sentirte feliz? Para sentir que tenías un destino espectacular. ¿Cuáles eran tus pilares? Porque esta mujer cuando perdió lo que ella creía que eran sus pilares, su marido y sus hijos, se transformó en una mujer amarga y nunca más pudo cerrar el duelo. Y esta mujer empezó a tener una deuda consigo misma. A veces, miren, yo les voy a mostrar, ¿me pueden alcanzar ahí? A veces nuestra vida es como nuestro placar. ¿Cuántas tienen placar en la casa? Muy bien. Miren, vamos a hacerlo así. ¿Alguien que le ayude así? Eso. No arruinamos ningún instrumento. Vamos a dejarlo por acá. Supongamos que este es el placar de tu casa. ¿Es cierto? ¿Qué es lo que hacemos las mujeres? Tenemos que vestirnos para ir a algún lado y decimos, miramos y no tengo nada. No tengo ropa para ponerme. ¿Cuántas dijeron eso alguna vez? Vos sabés que tenés un montón de cosas. No tengo ropa para ponerme. No sé con qué voy a ir. Muchas veces tu placar está lleno de ropa, pero sin embargo vos no podés distinguir. ¿Por qué? Porque tal vez en tu haya ropa que ya no se usa. Entonces vos decís, no, esto ya no se usa. Esto es un modelo de hace años, así que no me lo puedo poner. Tenés ropa, pero decís, ya no se usa. Hay otros modelos que decís, sí, este me iba antes, cuando estaba así. Ahora ya esto no me entra. Así que, pero sin embargo, vos no lo tirás, no lo sacás, no lo regalás. ¿Qué hacés? Lo seguís guardando. ¿Cuántas guardan ropa que ya no les entra? ¿Por qué? Porque vos decís, en algún momento me va a entrar. ¿Sí o no? ¿Cuántas tienen esa esperanza? Que ese pantalón negro, que ahora te lo ponés y revienta atrás, en algún momento te va a entrar. ¿Cuántas tienen esa esperanza? Por eso lo volvés a guardar. O sea, tu placar está lleno, pero tal vez esté lleno de cosas que no podés usar. O tal vez mires otro modelito y digas, bueno, lo que pasa es que tal vez se vuelva a usar y entonces se lo pueda poner mi hija. Por eso yo se lo guardo. O tal vez, no sé, tengo este modelito, yo no lo voy a usar, pero lo pueda usar mi nietita para algún disfraz que tenga que usar en la escuela. Vaya a saber qué. Y seguís guardando. Y en lugar de tirar, empezás a guardar, a guardar, a guardar, con la esperanza de que eso que estás guardando en algún momento sirva para tu vida. Y eso es lo que hacemos muchas veces las mujeres especialmente. ¿Qué hacemos? Guardamos cosas, retenemos cosas, no queremos dejar perchas vacías, porque la percha vacía es el espacio vacío que vos tenés que volver a llenar con algo nuevo. Pero como preferís saber que tus cosas antiguas están acá y que mejor no mover nada, porque la verdad que no sé qué comprarme, no sé qué ponerme, porque este cuerpo no lo voy a tener siempre así, porque yo estoy pensando que en algún momento tal vez pueda adelgazar, ¿para qué me voy a comprar algo? Y entonces tu vida está llena de un montón de cosas que ya no te sirven. Y cuando hay una percha vacía, cuando hay un espacio vacío en tu vida, no sabés qué hacer. Era lo que le pasaba a Noemí. Noemí ahora tenía un espacio vacío. Ya no tenía esposo, ya no tenía hijos, o sea, ya no tenía la responsabilidad que ella se había tomado en la vida de cuidar al esposo y de cuidar a los hijos. Se había quedado sin nada y no sabía cómo llenar ese espacio vacío. Y dijo, felicidad no voy a tener nunca más, porque cuando vos no sabés cómo llenar tus espacios vacíos, vos pensás que nunca más vas a poder ser feliz. Y esta mujer pensaba así, felicidad no va a venir nunca más a mi vida, por eso a partir de ahora voy a vivir en amargura. Y esto es lo que nos pasa muchas veces a todas las mujeres. En algún momento de nuestra vida aparece un espacio vacío, algo que dejamos de tener, algo con lo cual ya no contamos. Decía recién una mujer acá, yo tenía un sueldo muy alto y de pronto me quedé sin ese sueldo alto. Y entonces ahí, al cobrar una jubilación que no me sirve para nada, comencé a tener deudas. ¿Por qué? Porque ella no sabía cómo moverse en esa nueva etapa, después de haber perdido lo que creía que era su sostén, que era el sueldo alto. ¿Cuál crees que es tu sostén en la vida? ¿Cuál es tu pilar en la vida? Que te estás aferrando de ese pilar y vos decís, si esto me llegara a faltar, a mí se me termina la alegría de la vida. A mí se me termina todo, por eso hay tantas mujeres que tienen tanto miedo a que se les muera el marido. Hay otras que lo disfrutan y lo esperan, ¿viste? Pero hay otras que tienen un temor y cuando se va el marido lo llaman por teléfono, si llega un poco más tarde lo vuelven a llamar por teléfono a ver si le pasó algo. Y empiezan a hacerse la cabeza pensando cómo van a vivir si él no está. ¿Por qué? Porque no saben cómo llenar los espacios vacíos. Esa mujer o ese varón que se jubilan y no saben cómo llenar ese espacio vacío. ¿Por qué? Porque tenemos deudas con nosotros. ¿Y cuáles son las deudas más grandes que tenemos las mujeres? La deuda más grande que vivimos las mujeres es la deuda de la felicidad y la deuda del disfrutar. A las mujeres nos cuesta mucho decir a partir de hoy voy a disfrutar de mi vida. Nos cuesta mucho porque nos hemos puesto sobre nuestros hombros cargas muy pesadas y creemos que si no sufrimos por algo no estamos viviendo. Y cuando aparece una situación nueva y nos podemos sacar la carga del susto, nos sentimos raras y extrañas porque hemos postergado en nuestra vida el disfrute y la felicidad. Y las mujeres tenemos que aprender a disfrutar más de la vida. Ahora, ¿cuál es la mayor deuda que vos considerás que tenés con respecto al disfrute de la vida? ¿Qué cosas todavía no pudiste disfrutar? Pénsalo. Tal vez algún estudio que querés hacer y sin embargo hasta ahora fuiste posponiendo ese estudio porque dijiste primero está el estudio de mi marido, luego vinieron los hijos y hay que pagar los estudios de los hijos y fuiste postergando ese estudio. Tal vez algo que hace muchos años vos querés comprarte y sin embargo también lo fuiste postergando. Tal vez será un viaje que hace mucho tiempo lo soñás, pero sin embargo nunca te pusiste las pilas para juntar dinero para hacer ese viaje porque te pareció en realidad algo secundario. ¿Cuántas postergaciones que tienen que ver con el disfrute hay en tu vida? ¿Cuántas cosas dejaste de disfrutar? Esa es la deuda más grande que tenemos las mujeres, el no poder disfrutar de lo que queremos. Somos muy buenas para el sacrificio, somos muy buenas para que los demás disfruten de lo que quieren disfrutar, pero no sabemos disfrutar nosotras lo que realmente queremos disfrutar. ¿Cuántas dicen estoy acá? ¿Cuántas se identificaron con esto? ¿Cuántas tienen un placar así lleno de ropa que no usan? Porque en algún momento por ahí, bueno, a partir de hoy vas a tener que hacer limpieza y empezar a dejar perchas vacías, porque las perchas vacías te van a indicar que hay algo nuevo por lo que tenés que ir, hay algo nuevo que Dios tiene preparado para tu vida, que solamente vos podés ir a buscar y que solamente Dios te va a entregar a vos si sos una mujer arriesgada y sabés salirte de tu amargura para ir a buscar lo que Dios tiene preparado. ¡Dale un fuerte aplauso al rey! Y acá quiero contarte la historia, y voy a ser bien breve hoy, la historia de una mujer que aparece en la Biblia y que hemos escuchado millones de veces y se ha predicado en este ministerio millones de veces. Una mujer, la mujer que tenía flujo de sangre, y ella dijo, si yo toco el manto, el borde del manto del Señor, yo me voy a sanar de esto. Era una mujer que tenía experiencia en médicos. ¿Cuántas tienen experiencia en médicos? Levánteme la mano. Esta mujer tenía una gran experiencia en gastar dinero en su salud. ¿Cuántas tienen experiencia en gastar dinero en su salud? ¿Cuántas se endeudaron por comprar remedios alguna vez? Bueno, a esta mujer le pasó eso. Estaba endeudada. Y esta mujer dijo, pensó, si yo solamente toco el borde del manto, yo voy a ser sana. ¿Cómo se le ocurrió pensar así? ¿Qué hizo que esta mujer pensara de esta manera? ¿Cómo se le ocurrió a una mujer que tenía un hábito y una costumbre de hacer siempre lo mismo, de ir a golpear la puerta de los consultorios médicos para ver si le podían dar una solución a su problema? ¿Cómo se le ocurrió hacer algo tan distinto, tan loco, como moverse en medio de la gente y tocar solamente un vestido para ser sana? ¿Saben por qué se le ocurrió? Porque esta mujer había pasado por un proceso anterior. Y el proceso anterior fue que se quedó sola, que se quedó sin recursos y que dijo, hasta acá llegué. Hasta que vos no digas, hasta acá llegué, no vas a encontrar tu milagro. Hasta que vos no digas, este estilo de vida que estoy viviendo de pobreza se me termina acá, no vas a poder cancelar tus deudas. Lo que seguís soportando tiene que ver porque no has puesto un límite en tu vida, de decir esto basta. ¿Y sabés por qué a esta mujer se le ocurrió hacer algo tan loco como simplemente tocar el borde del vestido del Señor? Porque ella dijo, ahora yo sé que tengo capacidad para ir detrás de algo nuevo, para ir por algo mejor para mi vida. Yo tengo capacidad, por eso lo voy a hacer. Hasta ahora aguanté miseria, aguanté dolor, aguanté sufrimiento, aguanté pobreza, porque no tenía mi estima alta como para saber que merezco vivir por escondiciones. Por eso cuando vos te des cuenta, te hagas clic en el espíritu de que Dios quiere que vivas en mejores condiciones, ese día te vas a dar cuenta que es, hasta acá llegué. Ahora viene lo mejor y voy a buscar lo mejor. ¡Gloria a Dios! ¿Qué la movió a esta mujer a hacer algo tan distinto y tan extraño? El amor que se empezó a tener a sí misma. Cuando vos decís esto ya no va más, no es porque te sentís orgullosa, no es porque decís y bueno, si no me muero, es porque decís esto no va más porque yo merezco algo mejor. Hasta que vos no puedas decirte a vos misma que merecés vivir mejor, tus deudas van a seguir en tu vida. Una persona que tiene deudas es una persona que tiene que trabajar en su estima. Porque seguís en el mismo círculo de las deudas. Y aunque Dios te mande una bendición grande, si vos tenés baja estima, vas a volver a perder todo. Vas a volver a hacer un mal negocio, vas a volver a comprar algo que no sirve, vas a empezar a endeudarte cada vez más, vas a dar el dinero a otras personas y nadie te la va a devolver. ¿Por qué? Porque crees que no te lo mereces. La única manera, queridas mujeres y queridos varones, de poder cancelar nuestras deudas es trabajando en nuestra estima, es sabiendo que Dios nos quiere prosperar, que Dios nos quiere ver bien. Y Dios va a trabajar en nuestro interior, porque cuando crece nuestro interior, nuestro exterior se va achicando. Fíjese qué interesante. Si usted hoy tiene una mentalidad para ganar 1.500 pesos por mes y usted se endeuda en 500 pesos, ¿esa deuda es grande o es chica? Es grande, porque usted gana 1.500 por mes. Le queda muy poco resto para poder vivir. Pero si usted tiene una deuda de 500 pesos y usted tiene una mentalidad grande de prosperidad y gana 8.000 pesos por mes, ¿la deuda de 500 es grande o es chica? Es chica. Los 500 son lo mismo para el de 1.500 y para el de 8.000, pero para el de 8.000 esa deuda es nada y la puede pagar fácilmente. Cuanto más crezca usted internamente, las deudas cada vez se van a hacer más pequeñas. Tal vez no cambie el monto, pero sí va a cambiar lo que usted cree que puede lograr en la vida. Por eso no evalúes hoy tu deuda por cómo estás hoy. Vos lo que tenés que decir, esta deuda hoy parece un gigante, pero mañana yo voy a crecer y esta deuda va a ser nada para mí y la voy a pagar sin ningún tipo de sufrimiento. ¡Amén! Denle un aplauso al rey. Empiece a quererse un poquito más. Empiece a creer un poquito más en las capacidades que Dios le dio. No, porque usted está para más. Usted está para más. Pero por más que yo se lo diga, si usted no lo cree, no lo va a poder experimentar. Porque usted va a crecer en la medida que haga como esta mujer, que diga, basta de vivir así. ¿Sabés por qué seguís dando vuelta en los mismos problemas? ¿Sabés por qué nunca podés resolver esa situación en tu familia? ¿Sabés por qué nunca podés pagar esa deuda y pagaste una y viene otra más grande y después otra y después otra? Porque no tenés un poquito de amor por vos. De decir, yo merezco más. Yo no merezco estar en esta situación. No puede ser que ahora empiecen las clases y que yo no tenga para comprar los útiles de mis hijos. Que siempre tenga que ir a comprarle lo peor. No puede ser que mis hijos quieran algo mejor y yo no pueda pagárselos. Y todos los años la misma historia. El comienzo de clases es una tortura. Porque no tenés dinero para darle a tus hijos lo que tus hijos están necesitando. No puede ser que te vayas de vacaciones y tengas que vivir mal en las vacaciones. Con el corazón en la boca porque no sabés si el dinero te va a alcanzar para llegar hasta el último día de vacaciones. No puede ser que todavía el dinero no sepas que en el mes podés pagar los impuestos. Porque no sabés si el dinero te va a alcanzar para comer y pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque hasta ahora aceptaste esa situación. Porque crees que es lo que te mereces vivir. Mientras creas que eso es lo que te mereces vivir, vas a seguir viviendo de esa manera. Pero cuando entiendas que Dios te ha prometido prosperidad, que Dios dice que te va a dar salvación, y salvación significa salud, finanzas, alegría, gozo, bendición, hasta que no entiendas que la salvación viene con todos los regalos del cielo, no vas a poder experimentar la cancelación de ninguna deuda en tu vida. Por eso, lo primero que tenés que cancelar es la deuda que tenés con vos misma. Tenés que empezar a creer que sos alguien grandioso para Dios. Tenés que empezar a creer que en este año Dios te quiere subir a un nuevo nivel en todas las áreas de tu vida. ¿Cuántas dicen amén y le aplauden al Señor? ¡Gloria a Dios! Y a mí me gustó, porque esta mujer fue al grano. Dijo, yo no puedo estar más así, basta. Yo toda la vida voy a vivir de esta manera. Y pregúntate, ¿toda la vida voy a tener que vivir con deudas? ¿Toda la vida voy a tener que soportar la deuda que otro contrajo y que ahora tengo que terminar pagando yo? O sea, ¿toda la vida voy a soportar una injusticia? ¿A beneficio de qué? Si otro contrajo la deuda. Yo tengo que pagar esta deuda de esta manera. Entonces llega un momento en tu vida que tenés que decir, basta de esta situación y hacer algo loco. ¿Y sabés qué es lo loco que hizo esta mujer? Esta mujer le propuso algo al Señor. Se lo propuso adentro, no lo gritó a los cuatro vientos. Esta mujer dijo, yo toco tu manto, Señor, y vos me sanás. Le hizo una propuesta al Señor. Y vos tenés que hacer algo loco en esta tarde. Hacerle una propuesta al Señor. Tenés que proponerle algo. Pero no una propuesta sacrificial, como estamos acostumbradas a hacer las mujeres. Señor, si vos me das salud, yo entonces me vuelvo monja. Bueno, no, el Señor te cree de eso, así que no se lo diga. Señor, y parece que siempre si el Señor nos da algo bueno, nosotras tenemos que sufrir algo. Entonces el Señor te da, pero vas a tener que entregar algo tuyo. No, 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 no. Hacele otro tipo de propuesta al Señor. Hacele una propuesta de fe. ¿Sabés? Una propuesta de fe es algo loco, no algo irracional. Es algo loco espiritual, no loco irracional. Es algo loco que Dios va a ver y Dios va a validar. Dios va a decir, esta mujer está loca porque está usando su fe. Y cuando Dios vea tu fe, va a cancelar tu deuda, va a sanar tu enfermedad. Porque lo que Dios está buscando en este tiempo es una mujer que tenga fe y que por su fe quiera hacer algo totalmente loco. ¿Cuántas están dispuestas a hacer algo loco? Hacele una propuesta loca a tu Señor. Hacele una propuesta loca. Dice que vino un centurión y le dijo, Señor, tengo a mi siervo enfermo, pero no soy digno de que entres en mi casa. Y ahí viene la propuesta. Pero yo necesito la sanidad de mi siervo. Así que yo no me voy a ir de acá sin esa sanidad. ¿Cuál es tu propuesta? Di la palabra, aunque no estés en mi casa, di la palabra y mi siervo sana. Fue una propuesta. Ahí no había sacrificio. Ahí no había dolor. Ahí no había y bueno, perdí, tuve que ceder. No, con Dios, Dios nunca quiere que achiques tu mundo. Dios quiere que expandas tu mundo. Así que tenés que hacerle una propuesta loca al Señor. Señor, di la palabra y mi siervo estará sano. Señor, yo toco tu manto, pero cuando toque tu manto, yo quiero ver mi sanidad. Yo quiero decirte que el Señor está esperando una propuesta loca para poder cancelar tu deuda. El Señor está esperando a ver cómo vas a usar tu fe en medio de esa deuda. Porque si seguís usando tu llanto, si seguís usando tu espíritu de víctima, ¿por qué a mí y yo? Qué tonta que fui, mirá lo que hice. Y encima que se te juntan los de alrededor y que te ayudan a hacer todo esto, ¿no es cierto? Mirá vos ese negocio que hiciste. La del auto tenía que ser mujer. Comprar un auto que estaba en mal estado. ¿Por qué no te fuiste con un mecánico y te llevan al pasado? Vos tenés que salirte de eso. Y decís, Señor, ya está hecho. Ahora yo lo que quiero es ver tu milagro. Y entonces le vas a proponer algo loco al Señor. No es un sacrificio, es una locura de fe. Decirle, Señor, yo sé que voy a decir la palabra. Y cuando pronuncie esta palabra, tu sanidad, tu bendición y tu prosperidad van a venir a mi vida. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Termino con esto. Cuando Noemí y Ruth llegaron a Belén, dice el pasaje más abajo. Lo dice más abajo. ¿Por qué? Porque Ruth y Noemí no lo leyeron. Está más abajo de cuando llegaron. Dice que llegaron a Belén en el comienzo de la cosecha. Dios no te lleva a cualquier lado. Dios te lleva a lugares donde hay principio de cosecha. Y yo quiero decirte que este 2011 es un año de cosechas. Y vas a tener que darte cuenta. Venir, no con amargura. Venir con el espíritu de felicidad. Con el nombre de felicidad que Dios te puso. Para venir a tomar la cosecha. Yo sé, yo sé que vos sembraste muchos años en la vida de otros. Yo sé que hiciste muchos sacrificios por la vida de otros. Yo sé que pagaste muchas deudas que vos nunca contrajiste. Pero las pagaste por otros. Por errores de otros. Y el Señor te dice, hoy te traigo al lugar de la cosecha. Hoy es el principio de la cosecha. Y el Señor quiere que tomes esta palabra como una palabra profética para tu vida. No más espíritu de deuda. Ahora tenés que levantarte con espíritu de una cosechadora. Vas a mirar cualquier lugar donde entres. Y vas a decir, en este lugar está preparado a mi cosecha. Es estar junto a ti. Tocar tu manzo, Señor. Amar los pies, Señor. Amar los pies, Señor. Amar los pies, Señor. Amar los pies, Señor. Sabes que mi corona. Es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor Tomar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Tocar tu manto, Señor Tomar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti A partir de hoy Cada lugar que entres Es un lugar a donde Dios te está haciendo entrar Porque allí hay cosecha Allí hay cosecha No mires el lugar como el lugar de la deuda Sino el lugar de la cosecha Dios nunca va a llevar a sus hijos A lugares donde se endeuden más Dios siempre te va a llevar al lugar donde podés extraer cosecha Hay lugares de bendición que vas a recorrer en este año Donde tenés que ir a mirar donde está la cosecha y levantarla No vayas a un lugar y veas que te van a sacar Anda a un lugar y decís a ver cómo voy a levantar la cosecha de este lugar Porque ya ha sembrado mucho Ya ha sembrado mucho Yo sé que es así Yo conozco muchas historias de vida de ustedes Y sé cómo han sembrado Sé cómo han luchado La hermana que nos decía Trabajé Y esa mujer para ganar un sueldo tan grande Se mató trabajando Y de pronto algo Ahora pasó algo Se jubiló Y no gana nada de lo que ganaba antes Pero esa mujer Ha sembrado Ha sembrado esfuerzo Ha sembrado tiempo Ha sembrado paciencia Ha sembrado su vida en este trabajo Por lo tanto Donde vaya Encontrará la cosecha De toda la siembra que ha hecho Hazar los pies de mi Dios Sabes que mi corona Es algo con ti Tocar tu mando, Señor Tocar tu mando, Señor Tocar tu mando, Señor Dios hará, Dios hará Esta mujer No fue Jesús a decirle Que querés que te haga Esta mujer fue a Jesús Porque se hartó de vivir así Y cuando vos te hartás de vivir mal Es que has levantado tu estima Porque decís Yo no me merezco este estilo de vida Yo voy por algo más grande ¡Santo! 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 Tocar tu mando, Señor Lavar los pies de mi Dios Sabes que mi corona Es estar junto a ti Tocar tu mando, Señor Lavar los pies de mi Dios Lavar los pies de mi Dios Sabes que mi corona Es estar junto a ti Usted y yo Usted y yo Estamos ungidos Con el poder De la prosperidad Usted y yo Tenemos incorporado dentro Un poder Que es el poder de prosperar Usted tiene una habilidad Para las finanzas Que todavía no ha soltado Usted es un genio Un genio financiero Porque hay un poder dentro suyo Dado por el Espíritu de Dios Y ese poder Nos habilita Para administrar Y esa capacidad de administrar Es la que te trae las riquezas Porque es la tarea Que nos dio Dios en este mundo De administrar Todo lo que es de Él Y usted esa capacidad La tiene Dígala Tengo Lo que pasa Que su mente No le permitió Soltar esa capacidad Su manera de pensar En amargura En que está bien Porque le pasa a todo el mundo Que está bien endeudarse Que si tengo una fiesta Tengo que endeudarme Y después lo pagaré Es una mentalidad De tengo que vivir En miseria Y usted no tiene que entrar A ningún lugar Para endeudarse con nada Usted solamente Tiene que entrar a lugares Para buscar cosecha Porque hay cosecha Para toda su siembra Y usted no tiene que entrar En que está bien Sabes que mi corona Y la mejor manera de atraer finanzas ¿Cuántos quieren ser un imán que atraiga finanzas? La mejor manera es teniendo un proyecto Porque el fin no son las cosas materiales El fin es el proyecto, el sueño Y la persona que tiene un sueño grande Tiene finanzas grandes Nunca dudes Si hay un sueño en tu corazón Las finanzas ya están preparadas Tenés que ir a cosecharlas El Señor las sembró en algún lugar El Señor las sembró en alguien, no sé en quién Pero yo sé que esas finanzas están Tal vez te las sembró en tus habilidades Que todavía no soltaste Y ahí están todas esas Pero ahí están Por eso cada vez que vayas a un lugar Vas a ir para ¿Qué vas a hacer cuando entres a un lugar? Ahora, cosechar No es ir a decir A mí me tenés que dar Porque yo Decí no Cosechar es ver la oportunidad Y decir esa oportunidad Es para mí La voy a tomar Porque yo no voy a vivir más así Yo no me merezco vivir en pobreza Porque Dios me ha hecho para grandes cosas Amén Dar el mejor aplauso ahora Porque vamos a orar Vamos a decretar Cancelación de todas nuestras deudas Decirle te amo En corazón En corazón Ay, cosecha Hay cosecha Tocar tu manto Y seré sana Y seré prosperada Y seré bendecida Pienso en mi Dios Sabes que mi corona Es besar junto a ti Gloria a Dios Yo tengo un anhelo tan grande en mi corazón Y gracias a Dios En estos años de ministerio He podido ver cada vez Más mujeres tremendamente prosperadas Y yo quiero que todas Todas sean prosperadas Yo quiero que no llores por nada más Yo quiero que cuando vayas a comprar algo Compres lo que vos quieras Que no tengas deudas Que disfrutes de todo Que sepas, tengas la habilidad De administrar todo lo que viene a tus manos Que tengas la capacidad De ver todas las cosechas Que Dios pone delante de tus ojos Porque todo es cosecha Te dice el Señor Todo es cosecha ¿Sabes por qué? Todo es cosecha Porque un día El Señor Jesús Se presentó Como la gran siembra Y porque Él Se ha sembrado Hoy Recibimos Cosecha en abundancia ¡Canto! Llevantarte y volar más allá! ¡Bien! ¡Canto! Has creído que en mente Y la sabade Sí, la victoria Que ha de venir La parte impedirá Levantate Y volar más allá Y tomar el lugar donde Dios te pondrá Y verá que es realidad Si Dios prometió, Él lo hará Algo grande viene para ti Has creído un bien verde y vas a recibir La victoria que ha de venir Nada te impedirá levantarte y volar más allá Y tomar el lugar donde Dios te pondrá Y verá que es realidad